Probabilidad Primero viene la definición de un suceso aleatorio Que es un suceso aleatorio Que no sabe lo que te puede explicar Que no sabe lo que va a salir No sabe lo que te va a hacer O un dado No sabe lo que te va a salir Probabilidad Y un número Que indica ¿Cómo lo digo? Número que indica Las veces que ocurre un suceso ¿Vale? 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 ¿Ya? ¿Ya? Entonces si yo tiro una moneda Me puede salir cara o cruz ¿Cuál es la prueba de que salga cara? Pues yo tiro una moneda mil veces ¿Cuántas? De esa tú más o menos De esa tú más o menos que van a salir cara? La mitad La primera que salga cara es la mitad 0,5 La mitad las veces va a salir cara Y la otra mitad aproximadamente Poneros en vuestra casa Y tireros una moneda mil veces O va a salir 491 506 Otra ¿Qué? Aquí me sale una pregunta Que te explica La diferencia entre más Y aquí no me sale nada Estoy explicando Me interrumpa Por favor Yo tengo una urna Con Tres bolas negras Dos bolas azules Y una bola roja ¿Qué probabilidad de que me salga una negra? Hay seis bolas Y tres son negras Tres de seis ¿Puede que me salga azul? Y de que me salga roja Esto no tiene